Los latinoamericanos que volver a pensar en grande, somos grandes para las cosas pequeñas y pequeños para las cosas grandes. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dio a conocer que su país busca presentar y exponer en Cartagena de Indias, a mediados de esta gestión, los proyectos de infraestructura más emblemáticos de la región para mostrar el potencial de los países del orden. Estamos impulsando con la Agencia de Cooperación Española y varios países proyectos emblemáticos de infraestructura, que queremos hacer una gran reunión en Cartagena de Indias a mediados de año. De Bolivia el proyecto más sobresaliente es el tren bioceánico, ya que se trata del proyecto que genera beneficio para la economía de los países, que lo conforman impactando directamente en el tiempo de traslado de carga, tanto de importación como de exportación. Y aquí hay un proyecto emblemático, que es el ferrocarril interoceánico, que se ha trabajado durante varios años. Yo lo trabajé como secretario general de UNASUR y creo que va a ser una obra fundamental para Bolivia. Por eso estoy aquí haciendo el seguimiento a este proyecto. ¿Ministro de obras? Sí, señora. Asimismo se destacó que otros proyectos que van a ser presentados y expuestos a mediados de esta gestión son el canal de Panamá, Puerto Cartagena, el tren bioceánico de Bolivia y la salvación de la cuenca del río de la Plata.